El Papa recibió en el Palacio Apostólico al nuevo embajador de Polonia ante la Santa Sede, Adam Mariusz Kwiatkowski, y acompañaba a su familia. Durante el encuentro, el embajador polaco le presentó sus credenciales. También le regaló a Francisco un libro y un documental sobre una importante figura de la Iglesia polaca, el cardenal Stefan Wyszynski. El Papa insistió en la importancia del cardenal Wyszynski. Al final de la audiencia privada, el Papa les pidió rezar un Ave María juntos. El Papa bendijo a sus visitantes en latín antes de reunirse en privado con el embajador.